Una gran exclusiva, un paparazzi captó por primera vez a Gabriel Soto e Irina Baeva agarraditos de la mano caminando por Beverly Hills en esta famosa calle de Rodeo Drive y como les dije, esas imágenes han tenido una infinidad de reacciones, aquí ven algunos de los titulares en el día de ayer, hoy comenzamos señores el programa con las 12 personas más importantes de esta noticia, los involucrados, ¿Qué han dicho en las redes sociales estas personas? Comenzamos contigo, Vero, hablando de Geraldine Bazán, que a pesar de no haber puesto quizás nada acerca de esta noticia ahí en las redes sociales, sé que pudiste hablar con ella. Sí, hablé justamente la tarde de ayer, no solamente por esta información que para nosotros era muy importante, sino por cosas de mamás que tenemos en común y entre otras cosas, ya saben ustedes que hay mamá y cómo andas hoy, por supuesto que con mucho respeto y mucho cariño, porque sabemos que me dijo, Estoy mejor que nunca, estoy mejor que nunca porque tengo dos seres humanos que dependen de mí, dos niñas de las cuales soy mamá, una nueva vida que he comenzado lastimosamente desde el día que firmaron el divorcio y creo que de una manera sana lo ha hecho Geraldine, pasar la página y seguir adelante, pero sí reaccionó en redes sociales de alguna manera como mamá y como mujer, que es lo que le importa en este momento, engrandecer y enaltecer, porque puso este post que efectivamente está hablando de una conferencia, pero vean que interesante, porque dice, poder compartir mi experiencia como mamá que trabaja, como mamá empoderada, es muy importante para ella en este momento. Este mensaje lo puso justo después de que salió la exclusiva en suelta a la sopa, ¿no? Exactamente. Ahora, quien no puso nada recientemente, más claro ayer fue Gabriel Soto, pero sí han dejado varios comentarios, ustedes, muchos fanáticos de Gabriel y también de Geraldine, por supuesto, en una foto antigua, pero sé que tú hablaste de una persona cercana a Gabriel Soto, ¿qué te dijeron? Sí, efectivamente, justo antes precisamente de que vieran el programa en México, recordemos que en Latinoamérica se ve suelta la sopa, pues, horas más tarde de lo que se emite aquí en los Estados Unidos, esta persona que es muy cercana al círculo inmediato de Gabriel e Irina, me comentó que tenía mucha curiosidad de saber cómo se estaba percibiendo esa historia aquí en los Estados Unidos, porque me decía que Irina siempre era la persona que hablaba ante los medios de comunicación, Gabriel jamás había afrontado o enfrentado como lo hizo ayer, con mucha educación y con mucha elegancia con nuestro reportero, pero nunca antes lo había hecho, entonces estaban preocupados de que se percibiera de esa forma. Claro, pero le dio el lugar juntos, y es lo que querían también ellos determinar, que le diera el lugar a Irina Badeva, que Irina siempre había hecho antes, también hubo un cambio ligero dentro de los planes de ellos, porque me dicen, ellos jamás se han escondido, su relación ha sido pública. Pero la negaron, pero bueno, la negaron muchísimo, pero nunca se había escondido. Bueno, perdón, discúlpenme, no discúlpenme conmigo una situación que no estoy defendiendo, estoy contando la versión que me están contando a mí, ellos como pareja jamás se han escondido, porque tampoco fue ella la que propició la ruptura de Gabriel con Geraldine Bazán. Ahora bien, otra, 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 eso es lo que me están contando ellos, Verónica, no te pongan en esta posición, porque yo estoy defendiendo la posición de ellos, de lo que ellos están diciéndome a mí. Tenemos también algo que puso Irina también ayer en Instagram, un video muy alegre, sonriendo, porque justo acababa de salir de un caso, y vamos a compartirlo con ustedes. Ok, les quiero compartir algo súper emocionante, estoy saliendo de mi primer casting en Hollywood, no me lo puedo creer, qué emoción, estoy súper, súper feliz. Así es, señores, se contenta, feliz, trabajando, aprovechando su estadía en Los Ángeles.